¡Tatsumaru! ¡Eres tú! Sabía que no estabas muerto, lo sabía. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Son el enemigo! ¿Y quién es esa mujer? Me alegro tanto de verte. ¿Te conozco? Muy gracioso. Estúpido. No, no te he visto jamás. ¿Qué quieres decir? Soy Ayame, de los ninjas Asuma. ¡Vamos, Tatsumaru! Mira, no conozco a ningún Tatsumaru. Soy Seryu, señor del Amanecer Ardiente. Adiós. Espera, por favor, no te marches. Señor Seryu, nos ocuparemos de esta pequeña molestia. Yo, muy bien. Ataque a la Ardia Ninja. Castiga a los ninjas. Asuma por interferir con los planes de Kagami. La casa de Shunzai es la clave. Cuidado, el viejo ninja es aún un oponente temible. Muy buenas a todos, amigos y amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más con Tenchudon. Nos encontramos en esta interesante entrega. Ya estamos con el Tatsumaru malvado. Y bueno, vamos a ver que esto lo hacemos el día de hoy. Hoy nos toca meternos al día ninja. Tenemos que matar a todos, básicamente. Nuestra misión de hoy es matar a todos nuestros antiguos compañeros. En la misión, bueno, no es más bonita, pero bueno, nos toca hacerlo. Por esto estamos. Y bueno, vamos a ver qué tal. Hay 16 enemigos que hay para matar para un rango gran maestro. Y bueno, lo decía, pero no ser descubierto. No, 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 no. Vamos a estar enfrente del otro. No pasa nada. Dos que caen. Por lo visto en esta aldea está lleno de ninjas ancianos. Con razón. Seguimaru, Tatsumaru y... Y allá me son los ninjas buenos, porque... El resto de pobres ya están viejitos. Ya tiene nada. Bien, si vamos por aquí... Acá está el ítem de nivel. Que es el somnífero. No está nada mal. Arriba, bueno, la casa del maestro es la final. Ya lo sabemos, porque... Bueno. Lo vimos... Dos veces lo que ocurre. No quería carme el agua, no quería carme el agua. Ahí está. A ver. Tenemos a alguien por ahí. Hay gente por otro lado. Esto sí. Estamos recién a tres y nos quedan como tres. Estos son ninjas. Tienen objetos. Algunos. No todos. No todos. Me encanta que hasta yo me pongo en silencio para el sigilo, a veces. Lo he notado varias veces, o sea que me pongo súper silencioso para el momento del sigilo. Es que creo que nos pasa mucho eso. Cuando estamos jugando un juego de sigilo, o no hace ruido el tema de... Como silenciarnos, o... O vamos en plan así, hablar despacio, o... Que no es necesario, o sea, no estamos dentro del juego, pero bueno, es una forma de inmersión un poco. Tenemos una anciana. Como está ahí medio acostado, no sé si me ve. Entonces voy a esperar a que se gire un poco. Que con la zona tengo seguramente se gire hacia acá. Pero bueno, luego se volverá a girar. Quiero creerlo. Y acabaremos con ella. Pobre. Estamos duro. Acá hay otro más. No creo que viene el punto que está, así que vamos a ir así. Yo quería animación de enfrente. No me salió. Sí, no tiene muchas cosas. Los ninjas malos solían tener más cosas que ustedes. Ay, ay, ay. Por razón perdieron todo y murieron. Ni armados estaban. Bien. Estamos haciendo una vueltita por aquí y por allá. Quiero matar hasta el último ninja. O sea, bueno, no hay que matar hasta el último, pero hay que matar unos cuantos para el puntaje. Aunque si por los dos mataría a todos. No recuerdo exactamente si podías dejar alguno. Así que con 16, más o menos, va. No lo veo. Ahí está, el anciano. 5, 8, uuuh, estoy viendo por acá. ¿Verdad? ¿Se fue? ¿Se pareció? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a ver los cuervos. Debo matarla. Está bien, no me salió animación. Quería animación, pero no. Lo siento, señora. Esta sí tenía más cositas, mira. Bien, con esto ya animamos todas estas zonas, señor Mikyoko. Acá hay una trampa. Lo hacemos para aquí. Yo no maté a esa señora que está atrás por la pared, ¿eh? No, no. Es el no cuyo. Yo he matado solamente ninjas. Inocentes. Bueno, no soy de inocentes, pero ninjas. A suma. Escucho paso, pero no veo, no tengo el sensor por nadie. O sea, por acá no hay nadie, pero tiene que haber alguno cerca. Escucho los pasos. Bien, sí, 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 sí. Está bien, no quería hacer animación. No está, sumaro. Mira que me enfocé por intentar hacer las animaciones. Escucho, pero no hubo caso, ¿eh? Hay uno que cae. No tiene a este. ¿Qué es eso? Nada. Ah, ¿sabes qué? Para que no hayáis problema. Vos también caes. Pon la sorotana. Cuidado acá, que si pisa la puerta esa. Comienza el... ...combaté contra el jefe. No hay algo por aquí. Hay uno más. ¿Qué es eso? ¿Ana? ¡No te pasa! ¡Vamos! ¡Adiós, señor! Con esto si no me equivoco con las cuentas, pues debe ser el último. Y ahora sí vamos a dirigirnos al jefe, que es justamente aquí. No sabemos, bueno, en la casa de nuestro maestro. ¡Tú! ¡Tatsumaru! Así pues, el pasado me ha alcanzado. Desde que maté a tu padre es posible que mi destino sea morir a tus manos, Tatsumaru. Pero puede que no. Puedo ser viejo. Pero aún puedo luchar. Mucho cuidado con la canción, ¿no? No hay que darle a la canción a nada. ¿O si lo haces? Voy a ya destrozar. El anciano te tira de todo, te destroza. Saca mucho daño con su espada. Es muy fuerte, ¿eh? Por el curso maestro. No. 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 ¿Quién es ese anciano? ¿De verdad me conoce? No le recuerdo, pero me siento como si acabara de perder a alguien. Muy importante para mí. ¡Maestro! Tasumaro, has traicionado a tu clan y a tu familia. ¡Morirás! ¡Tasumaro, prepárate para morir! ¿Qué te pasa? ¡Hazlo! No, no puedo. ¡Hazlo, prepárate para morir! ¡Todo! ¡Hazlo! 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 Sí. No vais a ningún lado. Tu ira te traiciona. No puedes vencerme si no puedes vencer tus sentimientos. No has matado a Seiyu. De modo que te perdonaré. Escucha atentamente, Rikimaro. Está amaneciendo un nuevo día. Vence tus emociones. Alcanza el desinterés y dejaremos que te unas a nosotros. No te preocupes por mí. Estaré bien. ¿Por qué me iba a preocupar por ti, mentecato? Sin embargo, es mejor que me dejes ver esa herida. Seiyu. Recuerda para quién trabajas. Tan solo se te permite morir si es en mi servicio. Así que, no dejes que te maten sin mi permiso. ¿Y qué es tan divertido? Me pondré a trabajar en eso. Morir de forma que te sea útil. Asegúrate de que lo haces. Te prohíbo morir de cualquier... ¡Tatsumaru! ¡Qué chica más testaruda! Cuando llegues al infierno, dile a todo el mundo que te envíe a la señora Kagami. ¿De modo que tú eres Kagami? ¿La de los seguidores idiotas? ¿Cómo has unido a Tatsumaru a tu colección de perdedores? ¿Mocosa insolente? ¡Te despellejaré viva! ¿Qué estás haciendo? Permites que te provoque. No olvides el sueño. Yo me encargaré de ella. ¡No! ¡No es más que una niña! ¡No puede provocarme! ¡Ella! ¡Ella! Tienes razón. Perdí el control. Me avergüenzo de mí misma. Ocúpate de ella, pero ten cuidado. Recuerda tu herida. Vuelve a salvo junto a mí, Seiryu. Tatsumaru, ¿has matado al maestro Shionsai? Dime que no es cierto. ¿Ese anciano era tu maestro? También era tu maestro. Era como un padre para nosotros. ¿De verdad que lo has olvidado todo? ¿No puedes recordar nada? ¿Todo el tiempo que pasamos juntos? ¿No fue real? ¿Eso es lo que estás diciendo, Tatsu? Cuando crezca, me casaré contigo, Tatsu. Y viviremos felices para siempre bajo un enorme y bonito cerezo. Tatsu, 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 Tatsu. Ayame, te llamas... Ayame. ¡Te acuerdas! ¡Tatsu! ¡Maru! Ayame, debes olvidarme. Tatsumaru está muerto. Ahora tan solo existe Seiryu. Pero has recuperado la memoria. Todo puede ser como antes. No, no puede ser igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así. Si nos volvemos a encontrar, te mataré. Seiryu, ¿te has ocupado de esa molesta chica? Sí. Yo... ¿Cómo? Nada. Seiryu ya está casi terminado. El barco de guerra más poderoso de la historia. Al fin se va a cumplir mi sueño. Un mundo gobernado por ninjas. ¡Exacto! Nunca más tendremos que ocultarnos en la noche como los ladrones. Decidiremos cómo vivir y cómo morir. ¡Señora Kagami! ¡Deja de gritar! Estoy hablando con Seiryu. Lo siento, señora Kagami. ¿Qué quieres? Hay un intruso en la cueva. Es probable que sea un ninja, Suma. Fantástico. Eso es todo lo que necesitamos. Escucha bien. Hemos adelantado el plan. Prepara la botadura del barco inmediatamente. Nuestro primer objetivo... Castillo Goda. Sí, mi señora. Seiryu, ¿sabes por qué vamos a destruir el Castillo Goda? No importa lo que cueste. Ahora vamos. Es la hora de embarcar en el Demonio de Fuego. Estamos ante el comienzo de una nueva era. Y bueno, luego de unas cuantas animáticas, finalmente llegamos a la pantalla del resultado. Y aquí tenemos el rango Gran Maestro. Nos centramos de bastante parte de la historia, ¿no? O sea, con todo el tema de Kagome. Y bueno... Tatsumaru, Rikimaru, Hashame... Vimos el otro lado de lo que pasó con el Maestro. Finalmente nosotros matamos al Maestro controlando a Tatsumaru. Que por cierto, el Maestro es súper fuerte. Vos tenés que pegarle muy rápido y no dejar de reaccionar. Porque si no, si das chance, es bastante fuerte. Pega bastante. Tiene un buen ataque. Y usa un montón de herramientas ninja. Bombas, Kwanai, Kazonífero. O sea, te hace de todo el Maestro. Pero bueno, logramos completar el nivel. Matamos a 16. Si no me equivoco, son todos los 16. Y con esto es para el rango Gran Maestro. 16, 13 de sigilo. Una normal que es el jefe. El Maestro. Y el 0 de, bueno... De no ser visto. De esta manera tenemos el rango Gran Maestro. Y bueno, hasta acá vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Como verán, ya no nos queda mucho la aventura de Tatsumaru. Es más corta la aventura de Tatsumaru que la de Rikimaru y Ayame. Si no me equivoco, con Rikimaru y Ayame eran 11 niveles. Y con Tatsumaru son un par menos. Y además que tiene varios que son cortitos. Pero bueno, espero que estén disfrutando mucho la aventura de Tatsumaru. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.